¡Oigan, oigan! Aquí está la lista de ubicación de los círculos de estudio que apoyan a los que no han acabado la escuela. Oye, ¿y de dónde la sacaste? Me la dieron en la representación del INEA, que está aquí cerca. Oye, Paco, mira, hay un círculo de estudio por mi casa. ¿Y aquí está el teléfono? 91-800-00603. ¿Cuál? 91-800-00603. ¿Está aquí a llamar? ¡Vamos! ¡Claro! Comunícate al 91-800-00603. Por la educación, vamos juntos. ¡Claro!